Hola chicas, bienvenidas al maravilloso mundo de los outfits con conjuntos cortos para mujer. Si estás buscando algo fresco y cómodo para lucir en los días más calurosos del año, no busques más. Aquí te mostramos algunas ideas para que puedas sacarles el máximo partido a tus conjuntos cortos. Estos conjuntos, aparte de ser súper frescos, están muy de moda en estos tiempos. El primer conjunto que te recomendamos es un clásico e infalible, un top corto con un par de shorts. Esta combinación es perfecta para un día de picnic en el parque o una tarde en la playa. Puedes optar por colores brillantes y estampados divertidos para darle un toque de personalidad a tu look. Si prefieres algo más elegante, puedes optar por un conjunto corto de dos piezas. Los conjuntos cortos con blazer son una excelente opción para un look sofisticado y chic. Asegúrate de elegir un conjunto con un corte y una tela que se ajuste a tu cuerpo de manera cómoda y halagadora. Si te está gustando el video, te invito a dejar un cariñoso like y compartirlo con tus amigas. Otra opción interesante es un conjunto corto con una blusa vaporosa. Este look es perfecto para una cena de verano o una fiesta en la terraza. Elige un conjunto en colores pastel o tonos tierra para un look romántico y dulce. También están los conjuntos con tela ligera que son hermosos, mira estos ejemplos. Por último, si buscas algo más atrevido, puedes optar por un conjunto corto de mezclilla. Este look es perfecto para un concierto de música o un festival. Combina tu conjunto corto de mezclilla con una camiseta gráfica y unas botas militares para un look rockero y atrevido. Esperamos que estas ideas de outfits con conjuntos cortos para mujer te hayan inspirado. Recuerda siempre elegir un conjunto que se ajuste a tu estilo personal y a la ocasión para sentirte segura y cómoda en cualquier situación. Diviértete experimentando con diferentes estilos y combina tus conjuntos cortos para crear el look perfecto para ti. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!